Ahora sí, muy buenas a todos ustedes, bienvenidos a una nueva semana de trading y les doy a aquellos que recién comienzan o recién se están sumando al chat la bienvenida al plan de trading para la semana que comienza hoy, el 10 de abril un 10 de abril quizás un poco de menor volumen a lo habitual estamos en festivos en Europa, lógicamente por las fiestas pascuas también es cierto que en esta jornada, suerte de parate del día de hoy tenemos algunos movimientos en Wall Street que nos pueden anticipar lo que puede llegar a suceder sobre todo con la temporada de resultados, sobre todo también lógicamente en lo que es los bancos luego de lo sucedido con algunas entidades, no solamente en Estados Unidos sino también en la Eurozona pero ciertamente la festividad del día lunes de Pascua hace pesar en los mercados y tenemos algunos resultados dispares en los diferentes índices lo que también es cierto y lógicamente marca un poco el pulso de lo que está sucediendo el día de hoy es el informe de empleo del mes de marzo que se conoció el viernes pasado y lógicamente todavía dejó una suerte de dejo de lo que pasó respecto a la resistencia que está teniendo el mercado laboral de los Estados Unidos en este contexto ¿Por qué? Bueno, vamos a repasar lo que pasó la semana pasada antes de anticiparnos lógicamente a lo que nos espera, nos depara la presente semana les recuerdo que el día viernes pasado, como suele ser habitual, los primeros viernes de cada mes lógicamente por los festivos se ospuso una semana pero se conocieron los datos de empleo oficiales en los Estados Unidos publicados por el Departamento de Trabajo no solamente se comunicó la tasa de desempleo la cual por sorpresa cayó una décima, está nuevamente en 3.5 pero de hace largo rato se mantiene muy cerca de niveles de pleno empleo los cuales nos tenía acostumbrado el mercado americano pre-pandemia por otro lado y un poquito por encima de lo esperado se conoció el cambio del empleo no agrícola y les voy a compartir un poco la pantalla para analizar un poco este dato sobre todo y para eso nos vamos a hablar de Forex Factory y fíjense que un poco lo que manifestaba el cambio del empleo no agrícola que se conoció el viernes pasado pero hay tres datos que nosotros analizamos desde el calendario económico por un lado lógicamente el dato esperado el dato previo y el dato publicado el último 236.000 fueron los datos confirmados del día viernes la creación del empleo no agrícola en los Estados Unidos una cifra de unos 8.000 puestos por encima de lo esperado por el mercado dicho de esta manera analizando solamente dos variables tenemos una cifra mejor de la esperada pero sin embargo también tenemos que mencionar que es bastante por debajo de la del mes pasado ¿qué significa? cayó de 3.26 a 2.36 podríamos decir que la creación cayó un 27, 28% bueno, esta es la realidad ¿se creó trabajo? sí, se sigue creando trabajo sin embargo la creación tuvo un ritmo mucho menor del mes pasado y si uno va mirando también cayó nuevamente porque el mes previo también se publicó un dato de 500.000 o sea, de 500.000 la revisión fue de 3.26 y ahora 2.36 o sea, tenemos aproximadamente un 27, 28% de caída respecto al mes pasado pero también tenemos un 50% respecto a dos citas anteriores lo cierto es que se mantiene la creación de empleo si uno analiza los gráficos de este dato tan relevante que he seguido muy fuerte en los mercados fíjense lo que pasó luego de una importantísima destrucción que se conoció en el mes de mayo del año 2020 sí, exactamente una fuertísima destrucción lo cierto es que eso fue el impacto de la pandemia luego, lógicamente tras los estímulos y gran cantidad de acciones que tomó la Reserva Federal de Estados Unidos junto con el gobierno americano se creó empleo y poco a poco los siguientes meses del mes de agosto el 2021 y el 2022 mostraron creación de empleos pero si uno observa la curva puede apreciar como fue cayendo esa creación de empleo hasta llegar a niveles actuales de creación todavía pero la mitad como decíamos respecto a dos meses previos esto, lógicamente junto con la tasa de desempleo reaccionó al mercado y obviamente la reacción se mantiene hasta el día actual donde con un poco menos volumen del mercado sopesa en los movimientos y explica un poco lo que está sucediendo lo cierto y volviendo nuevamente a Google Street tenemos que mencionar que el Nasdaq es el índice que peor comportamiento está registrando en el día de hoy parte porque los títulos de Apple han caído cerca de un 2.5 claramente se alertó una disminución del 40% de los envíos en ordenadores en el primer trimestre del año ese es el argumento que encuentran para lógicamente explicar la caída y también observar cómo impacta en el índice tecnológico de los Estados Unidos vamos a ver dentro de un ratito lo que nos espera pero bueno van a ver que se conocerán los datos de índice de precios a consumo también los índices de precios a productor dos cifras muy importantes estamos hablando de la inflación minorista y mayorista en los Estados Unidos y lógicamente serán muy tenidas en cuenta a lo que suceda en la próxima reunión de la Reserva Federal entendiendo que conoceremos también las actas de la última reunión del mes pasado que es por decirlo de una manera el dato a seguir el dato a tener en cuenta de aquí en adelante por eso es que varios datos a tener en cuenta en esta nueva jornada en esta nueva semana y para eso los invito directamente a actualizar la plantilla y meternos de lleno en el calendario económico algunos que se van sumando en estos momentos y que también me van saludando como por ejemplo Clau les recuerdo que tienen la opción de chat para acercarme sus comentarios para acercarme cualquier duda pregunta y lógicamente me dan la posibilidad de no solamente alertar ante algún inconveniente sino también darles mis comentarios de este lado sobre cualquier inquietud que se vaya presentando los invito a que me sigan a esta segunda parte de esta cita semanal de los días lunes luego de analizar un poco qué está pasando con los mercados qué es lo que están moviendo los mercados en el inicio de semana sino también lógicamente estar atento al calendario económico por eso es que nos metemos directamente en el calendario y volvemos a compartir pero en este caso nos iremos directamente a hoy 10 de abril para saber qué es lo que está sucediendo en los mercados y lógicamente estar atento a lo que puede llegar a suceder en las próximas jornadas en algo que es importante tener en cuenta el calendario económico ya nos muestra y nos lista los datos más relevantes estos datos lógicamente que los tenemos presentes con horario y con una con un dato anticipado de lo que puede llegar a suceder recordamos el festivo del día de hoy no solamente en Suiza en Reino Unido en Europa en los diferentes países Alemania, Francia Italia no mostraron actividad y tampoco lo tuvo Reino Unido por eso es que tenemos una jornada con menor volumen y sin datos de relevancia por lo cual también es una jornada importante para aprovechar movimientos técnicos dicho lo anterior nos concentramos en mañana 11 11 de abril ¿por qué? porque tendremos los datos de de decía de algunos países como por ejemplo desde la Eurozona como también desde China y también algunos datos de Japón pero lógicamente es una jornada post festivo bastante tranquila en el día de mañana por lo cual desde nuestra humilde concepción y tras un festivo como el día de hoy es una buena jornada para tomar decisiones y aprovechar un poco los movimientos desde el punto de vista técnico en los mercados y lógicamente haciendo uso de los movimientos direccionales como también aquellos en forma lateral donde al no tener ningún dato de relevancia ni en la jornada de la Eurozona y tampoco en la jornada americana nos va a poder aprovechar lógicamente si el impacto de baja volatilidad en esos momentos vamos ahora sí al miércoles 12 donde empieza la fiesta desde el punto de vista del calendario económico vamos a tener una cita muy relevante en lo que indica la inflación minorista en los Estados Unidos ¿por qué? porque se comunicara no solamente el dato desde el punto de vista anual y mensual sino también el core CPI o índice de precios al consumidor en principio la inflación se fue moderando moderando como lo veíamos en los últimos tiempos si se espera una moderación más todavía lógicamente esto confirma que el armamento que está utilizando la Reserva Federal y todos los objetivos que se fueron planteando poco a poco se empiezan a cumplir se espera una caída del índice de precios al cumplidor del 6 al 5.2% en caso de ser así como les decía debería ser bien tomado por los mercados y también demuestra que las acciones que se están llevando a cabo están surgiendo efectos atentos también porque tendremos desde Inglaterra al gobernador Bailey quien dirige la entidad del Banco de Inglaterra y cuando abre el micrófono y comenta no solamente cuáles pueden llegar a ser los próximos pasos de la entidad sino también cómo está teniendo efecto la política monetaria actual de la entidad puede evitar movimientos en el mercado sobre todo en la libra esterlina yendo a otro orden de noticias también tendremos noticias desde el Banco de Canadá porque tendremos el reporte de política monetaria y la decisión de los tipos de interés el cual no se espera en cambios deberían quedar en 4.5% por el mercado y si no hay ninguna diferencia no debería tener un movimiento de alto impacto por lo pronto si atentos al momento de la publicación 11am ese es el horario donde conoceremos horario argentino horario uruguay horario chile y si les digo que estén atentos un rato más tarde al mediodía con la conferencia de prensa de su presidente que puede con su discurso con sus palabras mover sobre todo al dólar canadiense una jornada que tendremos no solamente inflación mineralista también conoceremos por la tarde desde los Estados Unidos las minutas de lo que fue la última reunión del FOM de la Federal Open Markets Committee órgano dependiente de la Universidad Federal encargado ocupado de llevar adelante las políticas monetarias es un dato que no suele tener importante relevancia pero sin embargo hay más volatilidad y alguna apertura de spread no solamente en el mercado forex sino también en los índices bursátiles americanos poco más tarde continuando con esta agenda apretada conoceremos también otro discurso del gobernador Beidy cada vez que alguno de los principales exponentes en materia de política monetaria de una de las entidades bancarias más relevantes hablamos del Banco de Milaterra el Banco Central Europeo la Reserva Federal ciertamente y el Banco de Japón como también el Banco de Australia New Zealand y Canadá si estas entidades cada vez que emiten un comunicado lógicamente impactan en sus monedas y también puede tener un impacto por las mismas correlaciones actuales del mercado en otros activos financieros cerrando una jornada de muchísimo movimiento desde el calendario económico y luego de dos jornadas con muchísima tranquilidad conoceremos desde Australia los datos de empleo por lo tanto atentos con la apertura de los mercados asiáticos vamos a jueves el cual fíjense que tenemos una agenda también de muchísima cantidad de datos pero sin embargo son todos datos de muchísimo menor impacto en los mercados por eso es que vemos tanta cantidad de amarillo en el día jueves sin embargo déjenme dar mi comentario respecto al PBI del Reino Unido aquellos que operan la Libra Estelina sin lugar a duda habrá movimientos apenas se haya iniciado o pre-inicio de la sesión europea porque el Producto Bruto Interno es uno de los que mueve al mercado y en este caso mueve a la Libra Estelina completando los datos de inflación minorista vamos a conocer la inflación mayorista en los Estados Unidos o PPI la cual también se espera una reducción algo también bueno para el mercado en caso de confirmarse por lo pronto vamos a ver qué impacto tiene la inflación minorista y completaremos los datos el día jueves que además en simultáneo se conocerá con los datos de las peticiones de subsidio por desempleo que como venimos mencionando semana 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 de a poco viene subiendo en un ritmo tranquilo pero contiguo fíjense lo que está pasando las últimas semanas luego de haber bajado de a poquito cerca de los 200.000 vuelve a subir y vuelve en las últimas semanas estamos hablando de los últimos dos o tres meses estamos teniendo picos que quiebran los anteriores así que más allá que volvió cotizar cerca de los 200.000 nuevos pedidos de subsidio por desempleo de forma semanal parece ser que empiezan a aparecer nuevos máximos quebrando los anteriores y aunque la curva se encuentra bastante achatada aproximadamente hace un año y medio en una zona que es muy cercana a los 200.000 atentos porque lógicamente es una variable que se actualiza semana a semana y nos ayuda a nosotros a observar lo que sucede en el caso del empleo algo muy importante y muy tenido en cuenta por la Reserva Federal comienza perdón continúa en su segundo día la reunión del G20 y aunque no suele tener un impacto directo del mercado también puede haber algún movimiento que venga a partir del discurso de algunos de los países miembros cerrando la semana y yendo al viernes 14 de abril lo que tendremos es desde los Estados Unidos ventas minoristas a las 9.30 am hablando siempre en este caso de horario Argentina Chile Uruguay algunas zonas menos desde Colombia Ecuador y México atentos porque el dato a tener en cuenta el día viernes será ventas minoristas 9.30 15 minutos antes de que uno de los miembros de la Reserva Federal que tiene voto el señor Waller prende algún discurso y cuando los miembros de la Fed abren el micrófono en su mayoría no suelen tener impacto en los mercados pero estén atentos porque puede ser el argumento de algún movimiento inesperado cerrando la jornada semanal y despidiendo los datos de mayor impacto nos quedamos con el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan el cual se espera sin cambios como último dato de alto impacto a tener en cuenta y lógicamente a seguir para los movimientos del mercado saludo a Jesús que se va sumando también un fuerte abrazo para ti me dice que está todo ok el audio también me pueden ver la pantalla me parece fantástico también la saludo a Jenny una fiel seguidora que suele acompañarnos en estos espacios y lo voy invitando a medida que avanzamos y luego de hacer un compendio de lo que está sucediendo en el mercado respecto a lo fundamental a los hechos que están impactando y lógicamente están teniendo consecuencias los movimientos no solamente del mercado Forex sino también de los índices y también de los principales commodities estuvimos analizando los datos a seguir en cuenta a seguir y a tener en cuenta perdón esta semana tendremos inflación minorista y mayoristas tenemos también algunos informes importantes como las minutas de la Reserva Federal tendremos también si ventas tendremos PBI en el Reven Unido así que luego del festivo del día de hoy atentos con los miércoles el miércoles y con el jueves como citas relevantes y ahora si los invito a que me acompañen al mercado y vamos a directamente ir analizando en tiempo real a los gráficos vamos a comenzar ordenadamente de izquierda a derecha vamos a ir al dólar yen uno de los mayors uno de los pares principales que reacciona en parte en consecuencia de la fortaleza que está mostrando el dólar americano en los mercados en general sin embargo hay un patrón una figura que nos está empezando a marcar tal lo que puede llegar a suceder de aquí en adelante si aquellos que siguen el mercado y observan los patrones técnicos tenemos intentos fallidos de continuar una tendencia previa al cista que lo llevó al dólar yen a máximos no vistos y poco a poco empezó a perder posiciones sin embargo hoy se encuentra subiendo fíjense que la jornada semanal está en color blanco solamente con un día cotizado un día y un poquito más depende del horario donde lo estén teniendo en cuenta sin embargo hay un patrón que a nosotros nos viene develando que podría confirmarse en las próximas semanas porque se preguntaron algunos estamos realizando un patrón semanal si este informe debería ser para el comportamiento de los próximos días porque soy fiel podríamos decir creyente que hay tendencias mayores y hay tendencias menores y este cambio que en este momento se está empezando a gestar quebrado 127.70 127.80 nos podría anticipar un fuerte movimiento en sentido bajista ¿cuándo abandonaríamos esta hipótesis de cambio de tendencia a partir de un factor o una figura de agotamiento por intentos fallidos en caso de que me quiebre 137? puede ir a visitar 137 todavía no está claro el programa en gráficos menores sin embargo si me vulnera 137 tendríamos que dejar de asignar probabilidades ascendentes a esta figura de cambio por lo pronto hasta que no nos confirme el quiebre de 127.70 deberíamos mantenernos en forma lateral por lo menos en gráficos semanales ¿qué sucede en gráficos diarios? bueno lo que decíamos hoy es el dólar el que está reaccionando a favor fortaleza como quieran llamarlo frente al resto de las monedas y lógicamente también frente al yen en este caso lo que estamos observando es 133.55.60 de este momento una zona de resistencia importante que por ahora detiene tras 3 jornadas en sentido alcista como lo vemos algo similar a la semana está en un rango entre 127 y 137 son 1000 pips que nos puede permitir tomar decisiones en el corto plazo en este momento está en la zona de resistencia puede detenerse corregir o quebrar y continuar ¿cuáles son las resistencias a tener en cuenta? 134.90 y un poquito más arriba en 135.80 los soportes van a estar en 132.80 y un poquito más abajo en la zona de 131.70 ¿cuál es vuelvo a decir nuestro panorama bueno ahora debería de tener sus posiciones con fortaleza en gráficos de 4 horas y días sin embargo un patrón de cambio de tendencia en gráficos mayores vamos a ver los mayors la libra esterlina en una semana que también tendremos datos desde Reino Unido decíamos que vamos a conocer el PBI y también palabras de el gobernador del Banco de Inglaterra un patrón similar por este caso en forma inversa está conformado veníamos desarrollándolo semana a semana día a día tenemos dos hombros una cabeza un primer hombro y aquellos que me vienen siguiendo se acaba de conformar el segundo hombro por lo cual deberíamos en caso de que se empiece a confirmar empezar a observar un crecimiento del precio de la libra esterlina un quiebre de la zona de 1.25 y lógicamente la extensión de un recorrido al alza ¿qué está pasando en el día de hoy? estamos viendo una corrección una corrección importante que lleva cuatro días cuatro días en forma consecutiva a la baja vuelvo a lo mismo es el dólar el que está fortaleciendo es el dólar el que viene impactando en los mercados sobre todo en el mercado de monedas y es por eso que tenemos debilidad en una de las principales monedas como lo vimos con el 100 y como también lo estamos viendo ahora con la libra esterlina ¿qué nos depara en gráficos menores? bueno fíjense que la vela del día de hoy la libra esterlina retrocede y deja bastante por debajo la zona de mínimos 93.50 aproximadamente unos 40 pips pero más allá de la cantidad de pips lo importante es ver el retroceso respecto al máximo y mínimo tenemos un 40% de retroceso y una segunda jornada que rechaza mínimos ¿si? lo cual indica que ojo porque se puede venir una reversa importante y un fuerte impulso en dirección alzista ¿cuáles son los niveles a tener en cuenta? 1.2430 1.2440 es una muy fuerte zona de resistencia previa nosotros empezamos a apuntar en caso de vulnerar esa zona a esa zona de 1.2515 1.2520 ¿por qué? porque es nivel de infección en caso de que la libra termine quebrando esa zona de 2515 2530 puede cambiar el escenario confirmar este patrón de cabeza y hombro invertido múltiple y lógicamente regalarnos una recuperación pero aquí si para los próximos meses en gráficos menores y volviendo gráficos diarios la zona a tener en cuenta va a ser la zona de 1.2330 como soporte el cual la cual ahora está un poquito alejada pero si de vulnerar mantendría nuevas caídas y el siguiente nivel será la zona de 1.2260 siguiendo con los mayors vamos a entrar en el euro dólar y fíjense que siguen mostrando o siguen apareciéndose patrones similares no solamente en el yen también en la libra y también en el euro el euro me está regalando un patrón muy similar en este caso es un hombro cabeza a hombro invertido como consecuencia deberíamos ver una fortaleza pero en este caso del euro y debilidad del dólar pero como lo vemos también desde el inicio de esta semana es el dólar que arranca fortalecido segunda jornada en el caso del euro subiendo posiciones cuando sube el dólar en un par que tiene al euro en el numerador y al dólar como denominador es el dólar que empieza a bajar y como decíamos la tendencia es alcista más allá de la corrección en gráficos menores tenemos mínimos ascendentes y tenemos un triple intento fallido que me regaló un triple suelo y lógicamente desde allí pudimos observar un movimiento en dirección alcista mayor fíjense cuántas veces intenta quebrar la zona 1.540 no puede cambia dirección y más allá de que cede posiciones estemos atentos porque los mínimos siguen siendo ascendentes y puede haber una fuerte reversión en caso de no quebrar los mínimos de las jornadas previas una reversión respecto al movimiento actual que indicaría una suba hasta la zona de 109.30 y luego allá 109.90 1.10 a nuestro entender es nivel clave para empezar a analizar un cambio de escenario un cambio de escenario que ya tiene en este caso el segundo hombro conformado solamente le falta tomar aceleración y en caso de quebrar nos confirmaría desde el punto de vista técnico un cambio de escenario fíjense la correlación que estamos viendo los medios una correlación lógicamente que es como consecuencia de la fortaleza del dólar más que de la debilidad de las monedas para complementar el estudio nos vamos a meter en lo que está sucediendo en el franco suizo porque acá sí un poco nos tenemos que alejar de esa regla porque se venía conformando un patrón similar en gráficos semanales sin embargo fíjense como se vulneró los mínimos y se formaron nuevos mínimos la semana pasada respecto a los previos ¿qué sucedió en este caso? bueno en este caso lo que sucedió es que intervino el Banco Nacional Suizo finalmente confirmó la suba de los tipos y eso hizo que el par vuelva a caer y si uno lo ve en gráficos mensuales estuvo muy cerquita del rango inferior que viene conteniendo su movimiento vuelvo a hacer a dar importancia a eso que mencionamos nosotros de seguir muy de cerca el comportamiento de cada uno de los instrumentos que analicemos primero en gráficos mayores y luego en gráficos menores fíjense como si uno tuviese que podríamos decir encuadrar el comportamiento del franco suizo frente al dólar americano lo cierto es que tenemos máximos descendentes mínimos ascendentes en lo que sería una suerte de triángulo no sé es un poco difícil pero si es cierto que nosotros en este momento estamos en el margen inferior de su cotización mensual desde el año 2011 mínimos ascendentes máximos descendentes fuerte caída muy veloz a favor del franco suizo o en contra del dólar y en este momento vemos a el par respetando esa zona del 0,990-15 0,990-20 y regalándonos una jornada en sentido alcista luego de 3 semanas a la baja que deberíamos observar un agotamiento de la caída un quiebre en gráficos menores de los máximos descendentes en caso de vulnerar este intento esta tendencia bajista una fuerte aceleración debería superar la zona de 0,9160 ahí tenemos nuestra primera zona de resistencia sin embargo fíjense que apareció la vela blanca después de varias velas chiquititas intentando vulnerar esa fuerte zona de soporte mientras se mantenga por encima de 0,90 claramente la tendencia es a favor de una recuperación 0,9160 va a ser la primera resistencia y luego la siguiente la tendremos muy cerca de 0,9230 es muy posible que veamos una recuperación mayor pero en este caso fíjense que el movimiento sería a favor del dólar americano o más bien una debilidad del franco suizo la saluda a la Celi que se va sumando dice que plataforma trabajo bueno claramente estamos en el MetaTrader 4 una plataforma que nos provee XM no solamente para los estudios sino también para su ejecución hay muchos que son más favorables a plataformas como el MT5 en mi caso parece ser que es como en el cine las primeras versiones son en general mejores que las segundas o terceras partes lo cierto es que me inicié en el MetaTrader 4 hoy por hoy no hay todavía una mejora no suficiente como para que cambie pero esto es a gusto de cada usuario cada uno puede utilizar la plataforma que desee ¿qué está pasando con el oro? bueno el oro de vuelta se vino a la zona de los 2000 dólares ¿no? entonces si uno lo analiza en gráficos mayores hace un tiempito que veníamos apuntando a partir del quiebre de esa suerte de bandera con un mástil hasta la zona de 2071 una lateralización que le llevó muchísimos meses desde agosto del 2020 idas y vueltas nos dejó bien marcados los máximos descendentes y su paralelo recuperó posiciones y nos tenemos que ir a gráficos menores en este caso vamos a ir a gráficos diarios ¿por qué? porque gráficos diarios nos marcó el quiebre de esta zona de 1990 y más allá que en estos momentos tenemos una suerte de doji en lo que indica gráficos diarios con una apertura y un fuerte gap ya se cubrió ¿si? ese gap y en este momento está cotizando luego de haber ascendido de haber subido posiciones nuevamente por debajo de los 2000 dólares aquellos que siguen figuras chartistas figuras gráficas nosotros veníamos observando una suerte de banderín ese banderín es una figura de continuación de tendencia quebró y en este momento nos podría estar conformando el pullback si vamos a gráficos de 4 horas se ve clarísimo tenemos quiebre lateralización caída y fíjense que tenemos marcado la zona de quiebre entre el 50 y el 75% aproximadamente lo que nos indica es mayor probabilidad de continuación de la tendencia mayor en este momento nosotros lo que deberíamos empezar a observar es una recuperación del oro y abandonar la zona de 1990 e ir a buscar nuevamente la zona de máximos en 2025 2030 para luego vulnerado este nivel ir a los 2070 desde lo que indica gráficos mayores la tendencia censista el quiebre de este banderín está confirmado y si no vulnera la zona de 1970 nuestra probabilidad de que continúe la tendencia censista es muy fuerte y de hecho tenemos proyectado un objetivo muy cerca de los 2470 dólares esto cuando puede darse bueno puede tardar algunas semanas como también pocas jornadas el oro es volátil y reacciona si velozmente a ciertos sucesos a ciertos hechos que lógicamente que están reinando y están ahí dando vueltas sin embargo hoy no son utilizados como causa de un movimiento entonces mientras se mantenga por encima de 1970 nuestra probabilidad es al alza los niveles de resistencia son 2007 2025 2030 y luego la zona de 2070 vuelvo a los gráficos y antes de meternos en índices le doy un abrazo a Cristian que me está saludando en este momento y me pregunta un poquito del Nasdaq parece a propósito Cristian porque hacia ahí íbamos en este momento queríamos meternos dentro de los índices y antes de entrar en los índices hacer manifiesta nuestra opinión de que sean muy cauterosos y sobre todo los índices bursátiles que están siendo un poco sensibles a ciertas noticias en el último tiempo pasó no hace mucho lo que veníamos observando respecto a la caída de algunos bancos en Estados Unidos también alguna entidad en Europa pero ojo porque los argumentos vienen desde hace mucho antes y ese daño que nosotros estamos viendo en algunos sectores en este caso el sector bancario se podría también trasladar a otros sectores como el tecnológico por lo pronto que es lo que nos muestra la vela de gráfico diario en el día de hoy es y esto es importante observarlo y estar atento a lo que pase de acá al cierre fíjense que comenzó a la baja está cotizando en baja es una vela negra pero recuperó diría el 65% del total recorrido entre máximos y mínimos ¿cuál es la dirección tendencial mayor en lo que es el Nasdaq? es lateral fíjense que luego de la fuerte suba máximos históricos se dio posiciones y empezó a cotizar entre los 13.500 y 10.600 puntos básicos esto lo viene realizando aproximadamente desde agosto del año pasado y todavía no nos muestra una dirección tendencial en gráficos mayores más allá de la recuperación de las últimas semanas y el inicio como les decía en el día de hoy una jornada que tiene menor volumen asociado del que observamos los días lunes estamos observando una fuerte recuperación luego de comenzar a la baja a nuestro entender luego de haberse quebrado la zona de los 12.900 es muy posible que veamos un movimiento en forma de escalera claramente escalones diferenciados subas lateralizaciones subas lateralizaciones pero entendemos que tiene que ir a visitar nuevamente la zona de 13.500 en gráficos mayores como les manifestaba todavía está en sentido lateral no hay una dirección clara y en gráficos menores con esta ve la información si logra salvar la jornada o cierra por encima de los 13.000 entendemos que puede atacar nuevamente el nivel cercano a los 13.170 un poquito más arriba la zona de los 13.300 y claramente 13.500 debería ir a buscar antes de un escenario mayor bien sea un quiebre y recuperación mayor o como creemos que puede llegar a suceder una lateralización y nueva caída en el Nasdaq espero Cristian haber sido de utilidad y que mis comentarios hayan sido claros respecto al Nasdaq sin embargo los invito también a ver lo que está pasando con el Dow Jones que tiene un movimiento similar y que empieza a cotizar también con detención del movimiento en sentido alcista fíjese que cada uno de los índices tiene su movimiento particular tiene sus características que lo diferencian respecto al otro lógicamente estamos observando las principales empresas y el movimiento de sus acciones día a día en este caso en lo que implica el Dow Jones lo que estamos observando es también una lateralización con mayor amplitud y un poco más si como decirlo de manera si vamos a dejarlo entonces para no complicar mayor amplitud pero fíjense si lo vemos en gráficos mayores y en este caso en gráficos semanales ha subido fuertemente nos ha regalado máximos históricos y de a poquito empezó a ceder posiciones primero con mayor velocidad y luego con cierta lateralización hoy la lateralización se mantiene vigente y nos muestran también sus medias móviles fíjense las dos medias móviles que tenemos aquí configuradas la media móvil de 30 y también la media móvil de 100 se empiezan a unir esto implica para que las últimas 100 semanas y las últimas 30 se empiezan a unir mostrando que la lateralización no solamente en gráficos menores sino también en gráficos mayores empieza a confirmarse entonces esto en una primera instancia nos habla de carencia de tendencialidad en una segunda instancia y más allá de que tenemos que ir a gráficos menores para analizar lo que puede suceder luego de la fuerte recuperación última que mostró este índice estamos observando en este momento una cierta lateralización sin poder vulnerar la zona de los 33.630 puntos básicos en gráficos menores debería vulnerar para esto la media menor debería volver a subir y en caso de que quiebre 3.600 nosotros todavía tenemos ese objetivo en 34.200 34.300 como posible una zona que nos ha regalado intentos fallidos previos fíjense que tenemos gran cantidad de intentos fallidos sin poder vulnerarse y como el mercado claramente tiene memoria estos intentos fallidos seguramente si haya un nuevo intento antes de la vulneración ¿por qué? por la misma memoria del mercado y no suele usar mucho seguramente pero parece muy importante usarlo en el día de hoy porque esta zona es muy fuerte y debería ser la zona vulnerar antes de un escenario alcista mayor mientras se mantenga debajo de los 34.200 34.300 crece poco a poco la posibilidad de una nueva corrección y más intentos fallidos de continuar con una dirección pero no poder lograrlo nos confirman y nos terminan mostrando un cambio de dirección en este caso deberíamos ver un cambio de alcista a bajista y luego obviamente movimientos bajistas mayores 32.500 34.240 zonas a tener en cuenta suba en las últimas semanas sin embargo empieza a ceder posiciones y podría anticipar un fuerte movimiento correctivo de aquí en adelante vamos a ver qué pasa con las criptos en esta jornada donde también vemos un bitcoin como podemos apreciar aquellos que nos acostumbramos a tomar decisiones en los mercados de lunes a viernes o decían 5.5 sobre 7 jornada 24 5 y medio bueno eran las criptos que nos permiten en el mercado 7 días y algunos descansamos un poquito menos el bitcoin se viene comportando a medida que crece su existencia pasa el tiempo y obviamente mayor cantidad de adeptos con una muy linda forma desde el punto de vista técnico va poco a poco y con el paso del tiempo adquiriendo mayor características de lo que se considera un mercado eficiente sin embargo como decíamos la fuerte caída última que tuvo en esos conceptos de alta volatilidad nos regaló una finalización transitoria con un hombro cabeza a hombro invertido una suerte de lateralización la podemos ver en forma gráfica en día en lo que se conoce como un rectángulo y en este momento estamos viendo el quiebre de la zona de los 28.600 atacando máximos de las últimas semanas y con muchísimas ganas de continuar de extender su movimiento en sentido alxista lógicamente la zona de los 30.000 dólares es el primer nivel a tener en cuenta si acá nos vamos a gráficos mayores ¿por qué? porque es una zona de equilibrio psicológica y obviamente estaría en cuenta por el mercado superada la zona de 30.000 lo venimos viendo y haciendo mención desde hace rato 31.400 es nuestro nivel a tener en cuenta y si ustedes proyectan el objetivo de este rectángulo que acaba de confirmarse que es similar a su altura nos va a dar la zona intermedia de parada antes de una continuación decíamos que 30.000 30.500 30.400 serán a nuestro entender los objetivos en sentido alcista de esta criptomoneda vuelvo al mercado quedo atento lógicamente a cualquier comentario o cualquier duda estoy leyendo de costadito la opción de chat donde no solamente Cristian me saluda y me agradece espero agradecer y haber podido responder respecto a la plataforma y mientras nos vamos acercando al final en el bubinario del día de hoy vamos a analizar lo que está sucediendo con el crudo para esto utilizo el futuro del crudo fíjense que la semana pasada hablábamos de una fuerte caída lógicamente que luego de esa fuerte caída se empezó a recuperar las posiciones y todavía hay un importante gap un agujero que se produjo a partir de la intervención de la OPEP de esta organización de países productores de petróleo exactamente fue la OPEP más que redujo la producción y obviamente la ley de OPEP la demanda y la escasez como consecuencia en este caso hizo que el precio suba de una manera muy fuerte y vuelva a cotizar cerca de los 80 dólares aquellos que operan el crudo tanto en el mercado spot con los contratos por diferencia como también las acciones relacionadas al petróleo como lógicamente también los futuros en este caso siempre aconsejo recomiendo que tengan mucho cuidado por la volatilidad que tiene pero sin embargo nos presenta movimientos interesantes todavía está en formación este patrón que nosotros también tenemos formado aquí le faltaba un tercer hombro que lo puede estar formando en este momento para eso no debería superar la zona de los 83 dólares y lógicamente ceder posiciones este patrón parece ser que uno está viendo todo hombros cabeza a hombros cabeza y hombros invertidos no todo lo contrario en realidad lo que está expresando todo esto es el dólar el dólar es lo que utiliza el mercado para cotizar el mercado forex cotiza en dólares los commodities cotizan en dólares también los índices y los contratos por diferencia cotizan en dólares el dólar es lógicamente el que de una manera mueve al mercado o su accionar es sensibilizado por los mercados en este caso si no supera esta zona entre 80 y 83 deberíamos ver una caída del crudo independientemente de lo que haya hecho la OPEP y lógicamente por allí tenemos un 65 60 muy lejano todavía pero en caso de confirmarse atentos porque puede haber una fuerte caída del crudo estamos hablando de unos 35 40 dólares por lo menos hacia adelante y lógicamente desde el punto de vista técnico se puede cumplir los voy invitando a preguntas dudas comentarios ya un poco sobre el cierre del día de hoy una jornada que estamos saliendo en vivo y en directo desde Jalisco México lo cual les doy un fuerte abrazo a todas las personas que nos están oyendo en vivo o que están lógicamente presencialmente en el stand de XM con el fabuloso equipo de México liderado por nuestro querido José y luego de estas preguntas en caso de que quieran las recuerdo me las pueden mandar directamente por el chat les dejo los datos de contacto no solamente en nuestra página web www.molefx.com también nuestro correo electrónico info arroba molefx.com y les recuerdo que aquellos que llegaron un poco tarde o que aquellos que quieran volver a oír el webinar del día de hoy pueden encontrarlo dentro de un ratito en nuestro canal de YouTube molefx creador de traders es las palabras que tienen que utilizar para encontrarnos y no solamente van a encontrar la grabación de este webinario sino también un montón de información de webinarios previos de estrategias de trading análisis técnico análisis fundamental administración del riesgo bueno factores psicológicos y un montón de otras tantas alternativas que van a poder observar en caso de que estén buscando información y se quieran capacitar les dejo otros perfiles de redes donde también los pueden encontrar les dejo un fuerte abrazo muchísimas gracias a los que me acercan en sus comentarios adelante a la serie que estás iniciando éxitos en tus estudios y lógicamente en tu formación un abrazo para ti Clau Luis Armando Jenny y al resto de los que día a día nos acompañan en este espacio un muy fuerte abrazo y será hasta la próxima gracias 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 Gracias.